Manuel Castel, reconocido sociólogo y economista español. Pero, ¿quién es? Pocas veces hablamos sobre los aportes que hacen los sociólogos en el campo de las humanidades. Es por esto que hoy día vamos a hablar sobre Castel y sus logros. Nació en 1942 en España. Estudió Derecho y Economía en la Universidad de Barcelona, hasta que por la dictadura Franco se autoexilió en 1962. Radicando en París, donde estudió sociología. Fue expulsado en Francia porque fue en sus clases donde estudiantes iniciaron el mayo francés de 1968. Luego se trasladó a Estados Unidos, donde se enfocó en desarrollar la era de las informaciones. Una trilogía publicada entre 1996 y 1998. El análisis pone énfasis en la organización del Estado y sus instituciones, y el significado de la acción colectiva en la vida de las personas. Para analizar lo anteriormente dicho, Castel enfatizó en los papeles del Estado, movimiento social y en las empresas. Para entender su tesis, tenemos que saber que comenzó enfocándose en una sociología urbana marxista. Luego, dejando de lado el marxismo, se concentró en el papel de las nuevas tecnologías, en la reestructuración de la economía. Después, combinó ambas líneas de investigación en la era de las informaciones. Para Castel, los movimientos sociales surgen. Por la desconfianza hacia las autoridades y los medios bajo su control. También, por la incapacidad de la sociedad para dar vida digna a las personas. Y por último, por la constante crisis económica a la cual estamos expuestos. Él dice que los movimientos sociales necesitan de una lucha social, porque es el mecanismo de empoderamiento que busca un cambio social frente a la injusticia y la opresión. Los movimientos sociales van a encontrar uno de sus pilares fundamentales en la red, ya que éste les otorga autonomía para generar y difundir mensajes sin control alguno. Él va a relacionar la red y el yo, ya que éste va a provocar un resurgimiento en la identidad de ésta al defender la personalidad y cultura del sujeto, reemplazando la lucha social. Por otro lado, esta nueva relación va a marginar a todo el que se encuentre fuera de la red. La búsqueda de la identidad se convierte en fuente de significado social y se construye de tres maneras. Con la identidad legitimadora, con la identidad de resistencia y con la identidad de proyecto. La identidad legitimadora es aquella que se origina a partir de un descontento por las instituciones dominantes de la sociedad que ejercen de un modo u otro autoridad, gobierno y control social. La identidad de resistencia, compuesta por actores sociales en una condición de exclusión y estigmatización por efecto de la lógica de la dominación. Por otro lado, tenemos la identidad de proyecto, donde son actores sociales que a partir de elementos culturales van construyendo, planeando y edificando una nueva identidad que busca la transformación de la estructura social. Hoy en día, el individuo se encuentra en una vorágine de conectividad afirmando constantemente su identidad étnica, religiosa y cultural, que se construye entre la red y el guión. Esto da como resultado la globalización y fragmentación simultánea, donde el poder de la identidad es la clave que equilibra la sociedad red. Para Castel, esta es su mirada sobre la sociedad actual. Pero, ¿qué opinas tú? ¡CREATED USING PALTOON!